La versión 2.1 de Hunkai Star Rail está a punto de llegar y si tienes pensado tirar a Poracheron o Aventurin, necesitarás Hades. Hola, yo soy Rado y el día de hoy te muestro todos los Hades que vas a poder conseguir a lo largo de la versión 2.1 de Hunkai Star Rail. Ahora que estamos en el juego, voy a proceder a mostrar por pantalla lo que sería toda la infografía con todos los Hades que vamos a poder obtener a lo largo de esta versión. Antes de comenzar, te recuerdo que bajo la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch, Nos estamos haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4, todo horario español. Te recuerdo que el día de lanzamiento de la versión, el día 27 de marzo, vamos a estar sorteando para todos los suscriptores activos de Twitch un pase de suministros del Expreso para dar la bienvenida tanto a la nueva versión como al personaje de Acheron. También os recuerdo que tenéis el link a la comunidad de Discord donde sabéis tanto de los vídeos, los directos y tenéis todas las builds de todos los personajes del videojuego. Y también recordaros que tenéis por ahí abajo el link de mi TikTok. Pues ahora sí que sí, vamos a comenzar analizando lo que serían todos los Hades que vamos a poder obtener a lo largo de esta versión 2.1 de Hong Kong Star Rail. Para comenzar, ya estamos viendo que la infografía se divide en dos apartados generales. El primero de todos en referente a lo que sería el contenido permanente. Este es contenido que, aunque no lo hagamos en los varios días que tenemos, es contenido que vamos a tener durante bastante tiempo. Y luego la parte inferior sería las recompensas de tiempo limitado, que serían eventos y demás. Si nos centramos específicamente en lo que sería el contenido permanente, ya estamos viendo que, en primer lugar, tendríamos 600 Hades por la compensación del mantenimiento. Ya sabéis que siempre tenemos estos Hades cada vez que inicia una nueva versión. Luego, en segundo lugar, tendríamos el Daily Training, lo que sería el entrenamiento diario. Ya sabéis, las misiones diarias que hacemos siempre en este juego de gastar resina, enviar las investigaciones, craftear... Ya sabéis, ese tipo de diarias que si las hacemos todas, que se tardan literalmente 5 minutos, pues si vamos sumando todo lo que va durando la versión, que en este caso, esta versión dura 42 días, pues obtenemos 2.520 Hades. O sea que, si podéis, hacerlo todos, todos, todos los días. También del universo simulado, vamos a obtener, con todos los reinicios que va a tener semanalmente, pues, 6 tiradas a lo que sería el banner permanente y 1.350 Hades extra. Tanto lo que sería el Salón Olvidado como el modo de pura ficción, pues, habiendo los resets que hay en lo que sería esta versión, obtenemos un total de 2.160 Hades. También, como sabéis, tenemos el nuevo mundo del universo simulado, lo que sería el mundo 9, donde vamos a obtener 300 Hades también por completarlo la primera vez. Luego del pase de batalla de forma gratuita, sin tener que comprarlo, vamos a obtener 5 tickets del permanente. En este caso, como en esta versión, tenemos 2 reinicios mensuales, tenemos 2 veces de opción a compra, tanto a lo que serían los tickets del banner permanente como del banner promocional, y eso hace una suma tanto de 10 del permanente como 10 del promocional. Por la nueva historia, vamos a tener aproximadamente 200, ya nos comenta aquí que es algo aproximado, no se termina de saber si van a ser 180, 200, 220, 250... Es un aproximado, al final. También de nuevos logros, vamos a tener aproximadamente 200, y por explorar todas las nuevas zonas, pues tenemos unos 1.500 Hades aproximadamente. Luego tenemos la opción 11 y la opción 12, sería para la gente que compra lo que sería tanto el pase de batalla como el pase de suministros del Expreso. Os recuerdo que el día 27, para la salida de la versión 2.1, voy a estar regalando un pase de suministros del Expreso para los suscriptores activos de Twitch. Pero bueno, al final, si no los compráis, pues estos Hades no los tendríamos en cuenta. Luego, en la parte inferior, ya estamos viendo lo que sería el contenido de tiempo limitado, donde, en primer lugar, tendríamos lo que es el evento del aniversario. Ya sabéis que nos regalan 20 tickets del promocional, y luego, aparte, 1.600 Hades el día, si no me equivoco, era el 26 de abril o por ahí. Ya sabéis que la suma sería 30 tiradas al banner promocional, que la verdad que está bastante bien. Por las pruebas de los personajes, tendríamos 80 Hades. Luego, de los diferentes eventos, del primero de ellos, que es el de las viñetas, tendríamos unos 1.000 aproximadamente. De la Cosmo Odisea, que es el evento principal de la versión, hay otros 1.000 aproximadamente. Luego hay otro que hay, Tides of War, que son otros 500. Luego, por el Daily Checking de OyoLab, ya sabéis si os vais blogueando en su página web diariamente, que es como un Daily... Sí, es un Daily Checking. Al final, yo no lo estoy haciendo, pero hay mucha gente que sí que lo va haciendo. También se puede hacer por la app oficial. Serían 80 Hades más. Luego ya, en un futuro, cuando tengamos el live stream de la versión 2.2, tendríamos otros 300 Hades extra. Por los web events, unos 100 aproximadamente. Y los códigos que nos van dando con la nueva versión serían otros 100 Hades estelares. Ahora sí, por la parte derecha, ya estáis viendo correctamente lo que sería el total de Hades y de tiradas que vamos a poder obtener. Dando así lugar a que todos los jugadores free to place, lógicamente, si lo vais completando todo el contenido, vais a tener un total de 13.590 Hades, 30 tiradas al promocional, que esto sumado juntamente serían 114 tiradas, donde aproximadamente 70 serían de la primera mitad. O sea que ya estáis viendo que tendríamos en total unas 70 tiradas de forma free to play para tirar a la primera parte de la versión, que es donde nos viene el personaje de Acheron. Y luego también tendríamos 21 tiradas al banner permanente, que está bastante bien. Luego, para los que seamos, en mi caso, delfines, que compramos tanto el pase de batalla como el pase de suministros del Expreso, tendríamos 18.050 Hades y 34 tiradas al promocional, que serían 146 tiradas en total, donde 76 serían para la primera parte de la versión. Y aquí, en este caso, sería exactamente lo mismo, 21 tiradas al banner permanente. La verdad que no tengo mucho más que añadir al respecto sobre estos Hades. Déjame abajo en los comentarios si crees que te parecen unos Hades adecuados o no, ya que esta es la versión del aniversario y una de las más importantes de todo el videojuego. Yo, en lo personal, creo que está bastante bien. Ya comenté que sería más o menos similar a la 2.0, donde me parecería extraño que superáramos a la 2.0, porque al final, nuevo mundo, hay muchos mapas, muchos eventos, ya sabéis cómo funciona el tema de las versiones de nuevo mundo. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch, donde estamos haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y el fin de la semana a partir de las 4. Os recuerdo que tenéis el link a la comunidad de Discord y al canal de TikTok. Y yo, sin más, me despido por aquí. No sé nada de desear de que tengas un pedazo de día. Y que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, 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 chao. Adéu, 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 ad ¡Gracias!